Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de libertura Mira cómo brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo, cómo es que está dura Yo te doy un 20 de 10, está dura, dura, dura Bócate limón y tequi, no sé cómo es que se prende el X Después que me pongo un triple X Porque las shorty, shorty son las del ticket Quieres conquistarme, págame el ticket Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, las mujeres tienen poder Cuidado, a mí se perdió Baila conmigo sin filtro Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de libertura Dura, mira cómo brilla tu pierda Dura, dímelo, dímelo, cómo es que es Dura, yo te doy un 20 de 10, está dura Dura, dura La dura de la dura, tengo suertecita a la cintura Pa' bajar que te saca la entura De nadie me dejó Yo soy vegetariana, pero me como al conejo Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, las mujeres tienen poder Cuidado, perreo sin filtro Yo soy la dura, me llamo perdido Para ese modelo, le sobró el piquete Si fuera el tripper, le lloveran los billetes Antes que la nota se me trepe Quiero bailar contigo, pa' ver si tú le metes Plan B, es plan B Y aunque hice la perreja, y yo también Dime por qué todavía no he subido el challenge Si cuando tú llegas, baby, las demás se salen Eres una general, por eso te ves buena Tira la pista urba, mami, si tú eres calle Me pierden esa curva Bailando tiene resistencia y maratón Le llama la reina de reggaeton Cuando yo la vi Dímelo, baby girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Que estás dura, mano arriba Porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste arriba Dura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no, dímelo con la que Tatura, yo te doy un veinte de diez Tatura, dura, dura Tú tienes el insight Otra como tú, mami, no hay Vengate, dale, boom, bye, bye Ok, si tienes el insight Ven, te enséñame todo lo que hay Vengate y dame, boom, bye, bye Tú tienes el insight Otra como tú, mami, no hay Vengate, dale, boom, bye Vengate, si tienes el insight Ven, te enséñame todo lo que hay Vengate y dame, boom, bye, bye Retumbando las bocinas Teneri, tari, beckinati Pa' ponirnos, fuimos lejos Siga las reglas Chucky, manda la remezcla Tura, dura, dura Que estás dura, puichita, 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 puichita